De comprobarse esto en los tribunales resultaría otro vil descaro de nuestros ex gobernantes y ex funcionarios, entre los que resalta, usted ya lo vio, Gustavo Martínez, ex secretario general de la presidencia. Este señor dice que todo es una persecución política en su contra. De momento no sé la causa por la cual me detuvieron hoy, es un nuevo proceso. Creo que, bueno, no creo, tengo que enfrentarlo con la frente en alto otra vez para salir. Estoy sopesándolo y considero que sí ya es una persecución política en mi contra en el caso anterior, sin pruebas, un caso absurdo. Y ahora esto que no sé de qué se trata ni cuáles son los intereses que están moviendo esto que está pasando.